Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Uno de los grupos de poder más conocidos y tenebrosos de la historia parece manifestar cierta relación y predilección con una simbología específica de la que en numerosas ocasiones hacen alarde en público. Y esto os lo voy a explicar en este videoprograma. Os hablo de una iconografía de dos águilas, el águila bicéfala o también de un triángulo con un orbe dentro que seguro que todos conocéis y que asimismo puede estar relacionada con algunas vertientes del saber de tendencias aún más misteriosas e incluso ocultistas al estar todas relacionadas con una cifra el número 7 y esto os lo voy a explicar el número 7 es una cifra rarísima porque siempre ha estado asociada a lo sagrado a la suerte a lo místico a la creación de la especie humana al núcleo mismo del universo a la religión a los chakras a los cielos a los infiernos a los cuerpos de la luz a la virtud de la vida misma a su dispensación a la base de todos los cambios a los estados del ser a la esencia un primer principio mismo de todas las cosas que decía pitágoras todo en torno al número 7 toda la matemática y lo que existe en torno a un número absolutamente y lógico por lo lógico que es por lo que resulta siempre por lo perfecto que siempre ha sido y que siempre será todo en la geometría creadora y en cualquier ciencia que use las matemáticas para hallar sus propósitos de ahí que el poder siempre se haya acercado hacia él ya en el mundo de la alquimia en esa antigua doctrina que experimentaba constantemente con el ánimo de conseguir crear o transformar ciertos elementos como la piedra filosofal y no estoy hablando de harry potter pues en esta en esta piedra filosofal la cual otorgaría la vida eterna pues aparece el 7 como protagonista pero es que si uno busca en la historia pues encuentra que los grupos de poder principales siempre se dieron cuenta de su perfección y organizaron todas las sociedades en torno a él como pues os cuento mientras que buscaban el purificar o perfeccionar esos ciertos objetos que creían de máximo poder como decía y trabajaban para conseguir transmutar los metales que ellos conseguían más valiosos siempre como hormiguitas de la química y esto lo digo como químico que soy pues organizaron también la masonería y los grupos ocultos en torno siempre a estrellas de siete puntas en torno siempre a esa simbología e incluso denominaron su grado más extraño en torno a lo que sería el número 17 el 17 el apocalíptico del caballero de oriente y de occidente como símbolo de dominio del mundo todo sin que nadie se enterara sin que nadie se diera cuenta usando ritos ancestrales rarísimos ancestrales sumerios además en ceremonias extrañísimas en donde un hombre con una túnica blanca rodeado por siete estrellas referencia por cierto directa al apocalipsis 1 y con siete estrellas en la mano derecha máximo símbolo de dominio pues regía los designios y los destinos de sociedades enteras durante generaciones y generaciones todo sin que nadie se diera cuenta y todo unido a una filosofía espiritual en torno a ese número que ejercía un rol de grandísima importancia basado en las creencias herméticas y secretas que perseguían dominar siempre a la raza humana gobernando siempre es decir controlando la economía bajo la purificación es decir que ellos consideraban que estaban purificando a los demás y que siempre consideraban dar bajo sus acciones es decir que ellos siempre tenían que estar controlando lo que eran los ejércitos lo hicieron con por ejemplo los designios de las tabletas encontradas en la ciudad de nipur y estas tablillas hablaban sobre la creación y que se remontan estas tablillas a la antigua babilonia concretamente al periodo de la baja babilonia desde el año 2003 hasta el 1595 antes de jesucristo y aquí ya aparecía este número mágico concretamente en forma de una estrella es posible que ya la conozcáis de siete puntas dentro de un círculo los illuminati se consideraban y se siguen considerando herederos de los antiguos saberes de los antiguos babilonios que veneraban matemáticas de unas codificaciones rarísimas en torno siempre al número 7 y mantendrían aún a día de hoy ritos y oraciones sobre espíritus benignos y malignos siempre con el deseo según ellos de mejorar pero a la vez dominar por supuesto y mantener lo que sería el control absoluto de nuestra sociedad y también estarían en disposición de mantener las mismas tradiciones que los asirios en este contexto encontramos la importancia de la representación de la estrella de siete puntas utilizada históricamente por ellos que envuelve un conjunto de conocimientos científicos absolutamente impresionante y ancestral en donde ellos vieron el todo y sobre todas las cosas ellos vieron a quienes nos crearon siempre esto aparecía en las tablillas de nipur y ellos siempre se acercaron a esos conocimientos y estoy hablando por supuesto a quienes nos crearon en plural dioses en plural no dios en lo que sería en singular de hecho el propio sir isaac newton el padre de la física ya representaba en el año 1590 sus notas sobre sus conocimientos alquímicos en una serie de dibujos con estrellas de siete puntas newton perteneció a la masonería hasta su muerte lo que según algunos investigadores le permitió acceder a información privilegiada para establecer sus famosas leyes sobre dinámica y cinemática las famosas leyes de newton no serían casualidad según esto serían genialidad y secretismo heredado de sumeria de igual manera newton también exponía altos conocimientos químicos en sus estudios científicos y esto claro esto fue muy revolucionario en su época porque estaba aunando el conocimiento alquímico del antiguo egipto y de la babilonia antigua todo basado en el número geométrico mágico el 7 todo eso porque lo sabía él de lo que había heredado de esos grupos de poder al respecto de esto newton manifestó siempre y sin prejuicios su ánimo su obsesión por comprender el mundo físico a un conocimiento perdido sobre las fuerzas de la naturaleza algo que consideraba vital para la raza humana y que creía que venía sellado en esa estrella heptagonal que se había encontrado en nipur esto además él lo encontraba con incluso con nombres nombres que venían en esa estrella sol para el oro luna para la plata marte para el hierro mercurio para el mercurio saturno para el plomo júpiter para el estaño y venus para el cobre nada era casualidad y todo influía en él en el hombre lo cierto es que la estrella de 7 de lo que serían 77 puntas vitriol es una imagen cargada de fuerte simbología dentro del hermetismo al igual que el triángulo las iniciales de todas las palabras en latín forman el nombre de vitriol y entre cada emblema se emplaza uno de los siete rayos de la estrella de siete puntas en cada rayo hay uno de los símbolos de los siete planetas simbolizando a cada uno de los miembros de la logia nada sería casualidad para ellos con el triángulo pasa igual el triángulo una forma tan simple que siempre aparece en la iconografía de estos grupos de poder conteniendo ese tenebroso ojo que todo lo ve como símbolo de estar por encima de una sociedad que nunca lo ve a él nunca lo ve a él nunca los ve a ellos todo el conocimiento secreto del hermetismo se ha ido sabiendo y haciendo público con el tiempo y es pues interesantísimo que fueran ellos siempre los primeros que lo supieran al estar siempre en torno a ese número las siete familias del adn polimerasa que se pueden dividir en siete letras diferentes abc de x y y rt y siete sentidos de los chakras siete tonos de la voz siete glándulas las endocrinas del cuerpo humano siete octillones de los átomos que nos componen conocimientos que son muy muy pero que muy profundos a los que ellos siempre eran los primeros en acceder por ser quienes eran en las mejores universidades por ser ellos quienes eran por tener siempre los mejores estudios y al estar en los grupos de poder con mejor educación siete planetas principales siete días de la semana siete estrellas de las pellades que nos fascinan siete colores del arco iris que se dispersa en la luz del sol siete trompetas del apocalipsis de la biblia o siete grandes sabios de la época medieval todo lo sabían y todo lo organizaban a su merced y ahí está siempre el hermetismo en todos los mensajes porque claro ahí están siempre ellos siempre en el poder pero claro que otros mensajes ocultos se encierran sus simbologías que tanto les gusta lucir y que se nos escapan que más se nos escapa de toda esta gente en torno a esto hay algo asombroso si tenemos en cuenta el tema de la jactación y de la esfera del poder en los cielos es lógico pensar en el número 7 como cuatro veces siete en un ciclo lunar de 28 días por supuesto siendo los ciclos de la luna algo controlado desde tiempos del neolítico y teniendo esas sociedades secretas ya su origen desde esos momentos por supuesto algunos investigadores sin dudas ponen que se trataría ese triángulo con ese orbe pues de advertencias a los pueblos del mundo de la presencia de estos grupos ocultos pero otros indican que sería pues prácticamente pues reírse de la gente advertencia o risa pues seríamos prácticamente se orbe la luna su símbolo al estar por encima de todos ahí estaría una de las claves sin duda un símbolo para todos eso sí hay una cosa muy rara en todo esto porque la astronomía siempre ha sido su obsesión siempre pero por qué ahí está lo que se nos escapa vayamos al origen su nombre iluminati iluminados en todas las tablillas encontradas de los dioses sumerios en donde aparecen los dioses enki en lil nandar nabu inanna bau marduk ningitsida y sara ninursa incluso nibiru pues todos están iluminados por ese número 7 de la estrella heptagonal o de las siete estrellas o los siete planetas a esos símbolos siempre se acercan los grupos de poder más cerca de la verdad al estar cerca de esa estrella de siete puntas igual que esos dioses de las tablillas incluso con figuras que no parecen seres humanos siete estrellas siete planetas las pléyades incluso con la misma figura del árbol de la vida en sumeria que en méxico un árbol de la vida por cierto el mismo que veíamos en la secuenciación del adn del que hablábamos antes podemos considerar que efectivamente pues con sus enseñanzas y religiones tradicionales pues ellos quieren imponer el nuevo orden mundial del que tanto se habla y todo esto porque ellos se consideran más cerca de la verdad y esto es así es evidente pero incluso adquieren algunos de sus símbolos como por ejemplo la cruz templaria o como por ejemplo el famoso compás todo viene de sumeria y no es casualidad y es estudiando astronomía como como consideran que lo hacen el acercarse a la verdad igual que lo hicieron en babilonia los antiguos dioses esas tablillas son de astronomía y es evidentemente algo muy interesante ver que ellos tratan de emular a esos dioses en plural la pregunta al respecto por supuesto es si tiene que ver con el tema ovni o no claro es lógico preguntarse lo que sí que tenemos que tener claro sobre esto es una idea final los símbolos en última instancia son un mensaje universal algo que todo el mundo puede ver que representa a los poderes ocultos y oscuros de la sociedad muy bien y esto es algo que a veces se ve y a veces no pero evidentemente hay cosas que se nos escapan y cosas que no por ejemplo en el billete actual de un dólar norteamericano aparece el gran sello de eeuu algo que es una jactación total aquí aparece el ojo que todo lo ve también llamado el ojo de la providencia el dibujo del ojo sostenido por una pirámide egipcia simboliza en principio las 13 colonias de los eeuu pero también perfectamente puede simbolizar los 13 grados del rito de los illuminati de baviera la estatua de la libertad representa a la diosa y estar con siete puntas en la cabeza y esto es más que evidente y creo que también es más que evidente que en este programa también he dicho que nada es casualidad bueno pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa os invito a suscribiros y nada os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós